Voy abajo, a ver si puedo ir. Voy abajo, a ver si puedo ir. Se ha cerrado, se ha cerrado. ¿Dónde me voy? Se ha cerrado, se ha cerrado. Se ha cerrado, se ha cerrado. Fondo, fondo, abajo hay unos, dos. Abierto, abierto. Como, como, tres ahí abierto. Abajo. Uno de nuestra base. Uy, estoy quieto. Ya me veo. La bomba ha sido activada. Qué diablos. Él no fue. What? A través del lift? Ah, son las... Venga, líquen, líquen. No le di, man. What? Miden su pin de ella, man. Miden su pin. Le fondo al otro, ahí, izquierda. Ah, ahí le di. Ya ahí, la viste, líquen. Venga, líquen, líquen. Don. Langol, lo déjalo. Muy bien,逆. avil.. ¡Gladio! Ha ganado. Ve en un riz, el líquico le pega ahí. Ba! Abajo van ¿Qué? Abajo hay uno Buena, Licky Buena, Licky ¡Hola, mierda, Licky! Joder, pero Licky, ¿de qué momento te volviste tan buen arduo? Nos ha derrapado Le vendí las manos más 5 ahí No, más 6, más 10, está reventando, este es de torneo ya ¡Ay! ¡No! A segunda pista, pasao, a segunda pista Paso, tocadísimo, a segunda pista A segunda pista, Licky Abajo, traigo atrás del boom, cerrado Por su base ¿Qué haces, Lick? Un enemigo menos Ah, me pico algo Tengo Lack Tú siempre tienes Lack, man, Lick, tranquila ¡Hala! 223 de ping Ya está bajando, ya, tranquila Está acá, está acá, está acá en base Ahí te baja, Licky, te baja Te baja, Licky Buena Licky, coño, joder Pau, pau Licky Licky, hacerme un hijo, porfa Uh, papá Ahora mismo ¿Cuál le bro que vos? Cha-chan 191 de ping 200 Espérate, espérate Voy a ver por qué No la pegué No la pegué Ah, me da el Pyro ¿Dónde? Ahí, ahí, joder ¿Qué va a ser? ¿Qué es lo que es, Licky? No lo que es Creo que está abajo, man Sí, está abajo, está abajo Tírala, Licky, tírala ¿Sabes qué quieres? Tírala Está abajo Dale, Licky ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiraron a mí? Ahí está Zula Ura, ya Ganado Y ese, ni él se la crea, man El poder del lag, por favor Ah, puta Ah, puta Uy 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 ¿Qué va a ser? Segundo piso ¿Qué es lo que es, Licky? ¿Qué es lo que es, Licky? ¿Qué es lo que es, Licky? Ah, se Se de fan para abajo La bomba ha sido activada No, ya vino Vital ¿Qué? Pasa, sí Ya me tengo la recuperación ¿Qué? ¿Qué es lo que es, Licky? ¿Sabes si te fue tu... Ya, si te fue tu récord, Lick Ok, Pets Vamos Abajo Abajo Abierto, abierto Abajo 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 La bomba ha sido activada. Apogándome, están campeándole durísimo. El carro negro, el de ese carro negro, seguí. ¿Qué viste? Eso, boludo. Amo uno más. Una, otra vez. Todos ahí, enserio. Leak, 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 leak. Abajo, leaky, corre abajo, abajo, leaky. Baja. Ahí, derecha. Glario ha ganado. Vaya, violación. Voy abajo. Este fue el poder. Yo creí anti-muñeco. Lea. Concha, lo loco. Abajo, plantando. Abajo. Un enemigo menos. Cerrado, cerrado, cerrado. Cerrado por nuestro avance. Cerrado por nuestro avance, Frank. Ya sé. Sí, confío en el team, man. Ahí roba. Sula ha ganado. Voy abajo. Voy abajo. Voy abajo. Voy abajo. Voy abajo. Buda, Buda salió. Pasó, pasó en medio, pasó en medio. Todos, todos, todos. Pasaron medio. Un enemigo menos. No, no hay nada. No hay nada. Abierto, abierto. No hay nada. Hay tres, Frank. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Hay tres, Frank. Uno por cerrado, por favor. Dale, SIG, te apuro. Nah, se me consagra nada. ¿Y? No, mijo. Cata de mierda. ¿Dónde, amiguito? Chicos, denle el micro, no, pa' aviso. Los francos, men se ponen. Joder, lo tenía ahí, lo fallé. Gladio ha ganado. Somos tres francos y dos. ¿Qué viene, perdias? ¿Qué pasó? Quedan siquiera dos. Quedan siquiera dos en sniper, nomás. Somos tres en sniper. Por ahí, mierda, se fue al lado y me acabo más sin eso. Cuidame, ese es un argentino. Es que el lag les conviene tanto. Cambio. Vlan. Vuelvo. Vuelvo. En principio. Un bar. Te baja, te baja, Dylon. Ahí, Frank. La bomba ha sido activada. Rata, Rata. Dale, 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 dale. Por micro ahí, Rata. Por micro es mejor, Frank. Frank. Apierta. Buena. Zula ha ganado. Partillano. Blanc. Un explode. Ya, muero. Coño, me lo dio justo en la... Opa. Nah, ese men que no muere si... Está hecho de la Argentina, man. Esperamos. Gladio ha ganado. Leaky, que lo que? Leo, Esther. Dime. Esther, no te metes así, que yo siempre tiro en abierto. No te metes así, que siempre tiro en abierto. Oye, ¿sabes qué? Cuidado, ese maldito Frank. Abierto, 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 abierto. Subasen, subasen. Están, subasen. No te metes. Buena, buena. Y el otro, ¿no? Abajo. Está en medio, está en medio, está en medio. Está abajo. Todavía, todavía. Ya bajo. La bomba ha sido activada Zula ha ganado Licky correte, correte cerrado Licky correte cerrado No te corro yo que tengo sniper No, yo también llevo sniper Ah bueno Ah no, porque No se la pega Se me ha pegado a cabeza Derecha Debajo, debajo, debajo Debajo, debajo, debajo Gladio ha ganado No me voy a querer perder pa' nada Hay que ser que en Budo Budo, Budo, Budo Budo, Budo Budo, Budo Abajo, abajo, en base, en base Cerrado, derecha Mira ¿Qué? Ah que as... Gladio ha ganado Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo, abajo La bomba ha sido activada Ya, tranquilo, amigo Tranquilo, Dalio Leo, cubre por allá No se poniente aquí en medio Nah, que embrense Ahí bajó Habrá un tiempo, habrá un tiempo Habrá un tiempo Habrá un tiempo, sí, claro Habrá un tiempo Habrá un tiempo Sí, claro Bueno, lo vas a dar Al menos Te he visto si está desfuzando, man No, lo está desfuzando No, lo está desfuzando Joder Me la jugué Me la jugué Uy ¿Qué? Bueno, bueno, bueno ¿Qué mierda atrás del coche? ¿Qué mierda, Zula? Está la guiado Zula ha ganado Venga, dos más Licky, 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 ¿qué es lo que? Eh, no No? De realidad Jajaja, hijo de puta No, porque a mí, man, porque a mí No, porque a mí No, nunca, la gente ha abierto Ahora, con siete Aquí hay una Argentina Abierto, te caerás de abierto y en punto Cerrado, cerrado La clave que es un argentino, por lo menos un argentino es la clave Deja de llorar, por favor Ahí te baja Venga ¿Qué lo que es? 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 Voy arriba, voy arriba, voy arriba ¿Tienes que sacar por Buda o por cerrado? Cerrado, cerrado, yo por cerrado Sí ¿Estás a ser? ¿Pero es que hablas? Cerrado de su base a través del puto Muglo Te va a dar cabeza, Lick, mira, ahí está Un enemigo menos Ya está por acá Ganamos Está ahí Está abajo, está abajo el último, está abajo Furgoneta, furgoneta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena! Zula ha ganado ¡Has ganado! ¡Qué asco que conviene! ¿Qué lo que Licky? ¡Vamos! 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 ¡Gracias!